y con este coordinado saludamos a don jesús márquez hasta y hasta santana de arriba da el saludo de parte de chepo márquez y caneche así es de que reciba muchos saludos de parte de sus hijos acá desde mero denver colorado hasta santana de arriba bueno continuemos adelante porque tenemos un saludo por ahí para don jesús márquez a ver si anda por ahí por la placita de santana cualquier donde quiera que se encuentre un saludo a cada parte de todos sus hijos, sus amigos, sus nietos con esta melodía el moro de cumba en las carreras era el alfavo y el moro los caballos del genero en las carreras era el alfavo y el moro los caballos del genero era el alfavo y el moro y el moro y el moro era el caballo de tira pero amor naba el romero los caballos del genero los caballos del genero cuando paseaban el mundo que miraban tan bonito U election a la recorrer y el desatomya del genero no sabían ser aquí del genero nadie el cajado vendía aquí especialmente haya una vacuna ¡Gracias! 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 Hay que ver el saludo de parte de José Inés Márquez para don Jesús Márquez alias El Charro